Bueno y para conversar sobre el histórico triunfo de Chile frente a España, lo que le valió además la clasificación octava de final a la roja, estamos en CNN Chile con el ex seleccionado nacional Leonardo Vélez. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Gracias por la invitación Mónica. A ver, ¿usted se esperaba este resultado honestamente? Pues he esperado un resultado siempre que Chile superara en un 100% lo que hizo frente a Australia. Porque yo siempre lo he dicho, Chile llegó a este Mundial para ser competitivo, no solamente un equipo participante más. Porque lo demostró anteriormente, en partidos amistosos, etc. Y sobre todo contra este rival. Si usted hubiera hecho la apuesta antes de hoy, ¿era que Chile ganaba, empataba o perdía honestamente? No, yo pensaba que podía sacar un buen resultado, un empate o ganar. Perder no, porque venían muy tocados los españoles con ese apabullante 5 a 1. ¿Cuál es la diferencia entre el Chile de hoy día y el Chile frente a Australia? Bueno, es que, a ver, más que nada el factor psicológico. Sabía Chile que si tenían que ganar sí o sí, o sacar un buen resultado. Pero sabían que también España tenía que ganar sí o sí, pero iba a dejar mucho espacio, a lo mejor, para el buen ataque que tiene Chile. Y, bueno, y Sampaoli hizo algunos cambios que fueron interesantes. Solidificó, formó de mejor manera la defensa, que tuvo algunos baches, algunos errores, frente a los australianos. Sobre todo en el juego aéreo. Y modificó eso, trabajó mucho el trabajo en el juego en el medio campo, donde es el fuerte de España. Donde tiene jugadores importantes como Iniesta, como Busquets, Xavi Alonso. Y todo lo que planificó, la lectura que le dio al partido Sampaoli, le resultó, yo diría, muy perfecto. ¿Chile, es solo que Chile jugó bien o también es que le ganamos un equipo desgastado como España? ¿Cuánto influyó que España no jugara tan bien? Fíjate que Chile no jugó tan bien al fútbol. Chile defendió muy bien, puso mucho punto honor, garra, y puso esas dos tocadas en los momentos justos. No fuimos un segundo tiempo con un 2 a 0, que es muy importante. Fue en el minuto 43 el gol de Charles Aránguiz. O sea que Chile jugó más que brillante, como en el pasto, ¿jugó inteligentemente? Jugó inteligentemente y con astucia, digo yo. O sea, actuó en forma muy humana y animal. Humana en que hubo mucha concentración en el aspecto táctico, en cortarle todos los circuitos a esta España, talentosa, y también en la otra parte salvaje, digo yo, que fueron unos perros de presa para ir a recubrir el balón, quitarlo, luchar. Ese punto honor, esa garra que digo, que se la entregó los 30.000 chilenos que llegaron al Estadio Maracaná cantando desde el himno nacional. Desde ahí parte la victoria de Chile. ¿Cuánto influye la marea roja en el ánimo? Mucho, mucho, mucho. Yo creo que esta selección le tiene que agradecer mucho a la hinchada. Fíjate esa hinchada que está en la playa, esos hinchas que irrumpieron en la sala de prensa, donde la desesperación, más que la pasión, junto con la pasión, lo hace incurrir en esos errores. Hasta casi delitos, no son justificables. Delitos, derechamente que no son justificables. Es delitos, claro. No son justificables, pero eso demuestra en una parte de esa hinchada. La otra, la que compró los boletos y llegó y vestida, y hacerle sentir ese apoyo, pero tremendo, tremendo, de una dimensión tremenda, los jugadores lo sienten. Aquí no es, es que vamos a ir a jugar y ganar nomás, ¿no? Uno ve el entorno. Y ese entorno era, pero muy propicio para ganar. Y lo que queda pendiente de la pregunta anterior, ¿cuánto influyó que España se veía desgastada y no se veía para nada jugando al mejor nivel? ¿Cuánto influyó también eso? Bueno, ellos venían como un león herido. Yo dije en Twitter como un león humillado, como un toro humillado. Y eso le pasa a ellos también, porque son seres humanos. Ellos son jugadores de alta categoría, de alto nivel, que esta derrota, como la que sufrieron frente a Holanda, los tocó demasiado. Y yo no vi hoy día una España que pudiera decir, dimos vuelta la página. No, entraron porque Chile los presionó arriba. Lo hizo sentirse muy incómodo. Fíjate que al minuto ya teníamos casi dos goles de ocasiones de gol. Ahora, para usted, ¿cuál fue el mejor jugador del partido? Para mí fue Aránguiz. No porque tuvo participación en los dos goles. Convirtió uno y el otro fue un pase preciso para Vargas en el primer gol. Sino que por su despliegue físico en toda la cancha, su inteligencia táctica y todo lo que entrega él. Él también pisa el área para hacer goles igual que Vidal. Entonces no me vengan a decir a mí que Vidal es el único que hace... No, lo hace igual. Y lo ha hecho ahora, fíjate, donde llegó al fútbol brasileño, al Internacional de Porto Alegre. ¿Qué opina de la actuación de Bravo? Y además ahora contratado por 12 millones de dólares por el Barcelona. Lo felicito porque es un gran muchacho. Perdón, euros, euros. 12 millones de euros. 12 millones de euros. Más todavía. Es un gran muchacho, es una mejor persona y para qué decir es un gran arquero. Hoy día lo demostró, actuó en los momentos precisos, le puso candado al arco chileno. Y hoy día él y todos los demás están en boca de todo el mundo en Europa. En todo el mundo. Ya antes no haya pasado esto con una selección chilena. Porque es un triunfo histórico. Así que a mí no me vengan a decir, Mónica, que no hemos ganado nada. No, ganamos a los campeones del mundo. Ahora hay que seguir escalando. ¿Hasta dónde puede dar Chile? Bueno, es una pregunta muy hipotética. Hipotéticamente con la calidad que tiene. Porque si se trata de un equipo malo, uno diría, bueno, chuta, con suerte, démonos con una piedra en el pecho con esto y ya es suficiente. Pero, para la calidad de este equipo, ¿hasta dónde puede dar? No, yo creo que aquí hay una gran fortaleza mental. Y hoy día mostraron un gran equilibrio emocional. Que para mí eso es importante porque lo demás, lo técnico, lo táctico, lo físico, lo tienen. En la medida que no se vayan lesionando, en la medida que no vayan siendo expulsados algunos jugadores. Eso que va desmembrando los equipos, porque nosotros tenemos un plantel, pero yo diría que tenemos unos 14, 15 jugadores de primer nivel. Los otros están un poquito bajos. Pero eso depende también, ¿ah? De los rivales que nos vayan tocando. ¿Tenemos equipo como para ganar? Mira, es un sueño, ¿ah? Yo siempre digo, ¿por qué no podemos alguna vez revertir la historia del fútbol chileno? Levantando una Copa Mundial. Y tenemos equipo como para eso, ¿no? Yo creo que sí. En la medida que no suframos, yo te digo, esta merma de los jugadores clave que tengamos. Ya, porque no tenemos tanto repuesto. Claro, porque son 7 partidos. Ya han jugado 2, nos quedan 5 para salir campeones. Y una pregunta, porque vienen los próximos rivales. Bueno, no sé cómo ve usted el encuentro con Holanda. ¿Cómo deberían abordarlo? Yo creo que Sampaoli, con el esfuerzo desplegado en estos dos partidos, tiene que hacer un análisis mañana de querer ir dosificando a algunos jugadores. Porque él ya tiene un esquema definido. Y cuando tiene que hacer algunos cambios, hace uno o dos. Saca al Mago Valdivia, pone al Gato Silva. O saca a Arangui y pone a Gutiérrez. O por ahí mete a Bocellur. Pero los demás están todos ya estructurados. Y yo creo que es más que nada dosificar las energías que se han gastado demasiado en estos dos encuentros. ¿Cuál le merece más respeto o le da más susto, derechamente, Brasil o México, dentro de los posibles rivales? Yo le tengo mucho respeto a México. México ayer ya le dio dolores de cabeza a Brasil. Le costó mucho a Brasil. Un Brasil que para mí es muy abordable. Para la selección chilena, Brasil es muy abordable. Yo diría que es más abordable que México. ¿Sí? Sí, sí. Los brasileños tienen esa idea de que ellos con su fútbol bonito pueden superar a cualquiera selección. Pero los mexicanos no. Los mexicanos tienen una juventud con mucha hambre. Tienen más hambre quizás que nuestra selección, la chilena. Y para cerrar, esto es una selección en la que vemos hoy día, pero todo esto es fruto de un proceso, me imagino. Y quiero saber si usted cree que también Bielsa marcó un punto de inflexión respecto a la mentalidad de los chilenos. Porque ya sabemos lo que hace San Paoli, pero ¿este proceso no podría decir que comienza con Bielsa, que él también tiene un punto importante en el proceso del fútbol chileno? Bueno, yo soy admirador de Bielsa, no es porque sea amigo, pero él fue el que inició este camino. Él marcó una ruta. Y marcó una ruta no solamente en cómo se deben hacer las cosas con el futbolista chileno, sino que les cambió la mentalidad a esta generación joven. No te olvides que él los tomó muy jóvenes. San Paoli tuvo la gracia de heredar eso, aprovecharse todas las experiencias buenas de Bielsa para poder tener un equipo ahora con un mundial a cuesta y con cuatro años más de experiencia. Y no de experiencia nacional, sino que de experiencia en campeonato en países europeos. Y eso es un caudal enorme. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado hoy día en CNN Prime. Gracias a ti con la invitación. Buenas noches.